Hola, ¿qué tal? Soy Toni Salmerón y Jonathan Estrada. Este es el capítulo 3 de Nuestra videocolumna por dos desde mi esquina y el tablero. Comenzamos. Usted sabe que en Quintana Roo, como en diferentes partes del país, pero principalmente en Quintana Roo, el nuevo partido Redes Sociales Progresistas hizo algo que no se había hecho, por lo menos en una elección interna, aquí en Quintana Roo. Donde se supone que la democracia permite al ciudadano expresarse libremente, sin trampas ni vericuetos. Pero resulta... Sí, resulta que parece que sí hubo trampas, pero le vamos a decir desde el principio. Adelante. El partido Redes Sociales Progresistas tuvo una elección interna para elegir en cuatro municipios del Estado, hablamos de Benito Juárez, donde está Cancún, Solidaridad, donde está Playa del Carmen, Otompe Blanco y Felipe Carrillo Puerto. En esos cuatro municipios, los simpatizantes y militantes del partido Redes Sociales Progresistas salieron a votar, o mejor dicho, digo salieron porque si no tenían computadora, tenían que ir a donde había una computadora. Votaron desde un dispositivo digital, bien sea celular, tablet o computadora, en la página del INE para poder elegir a sus precandidatos. Pero es ahí donde están los vericuetos de la democracia. Jonathan, es algo realmente que no lo esperábamos porque resulta que investigamos y no se ganaron todos los votos que dicen que obtuvieron a través de esa democracia que por ahí pregonaron durante la conferencia de prensa. Realmente nosotros nos dimos a la tarea de hablar con gente experta en materia electoral y una persona que está en el Instituto Nacional Electoral nos contactó, hablamos con él y obviamente no quiere salir a la palestra. Su nombre dijo anónimamente tres cosas importantes. Número uno, cualquiera podría votar en la elección interna del partido Redes Sociales Progresistas. Esto es algo que ya se sabía, ¿no? Que está bien, que así era la intención. Así es. Número dos, se podía votar con un número de credencial de elector, que ahí es donde viene la trampa. Y número tres, pues tenías que poner un correo electrónico. En ese correo electrónico te llegaba pues la manera de cómo podías votar. Pero, oh sorpresa, Tony. Realmente sorpresivo, pues resulta que sí hubo vericuetos ya que algunos, o entre los candidatos, se habla que tuvieron que manipular esta democracia. Y es que fue una gran sorpresa haber visto que en Cancún, Carlos Balmaceda tenga más de 15 mil votos y en solidaridad César García tuviera más de 13 mil votos. O sea, si tienen esta votación prácticamente ya son presidentes municipales. Podría resultar que fuera así. Sin embargo, aquí está la desilusión. Según este miembro del Instituto Nacional Electoral, que por obvias razones guarda el anonimato, dice que cualquier persona que tenga una base de datos de credencial de elector pudo haberla utilizado con un grupo de 10, 15 jóvenes o personas para llevar a efecto la votación. Es decir, se dice que por lo menos se sabe de un candidato que compró a este staff y esta base de datos que pues obviamente está en poder de varios de los que han participado en contiendas electorales y tiene una serie de catálogos, vamos a decirlo así, de catálogos de credenciales de elector que se acordará usted que en alguna ocasión denunciaron al Partido Verde haberlas vendido en una campaña electoral precisamente interna. Bueno, pues parece ser que una persona que tiene y que además es de extracción panista tiene esa base de datos, vendió la base de datos para que hubiera un número de votantes que dicen que hasta los muertos votaron. Si realmente no hay crédito con esta situación, Jonathan, están aceitando su maquinaria, su estructura, pero de manera retrógrada, no se puede comprender. Entonces se supone que si Carlos Balmaceda, el que era precandidato del Partido Red Sociales Progresistas en Cancún, en Benito Juárez, tuvo más de 15 mil votos, pues son los mismos que va a tener durante la elección. Y quién sabe si los tenga, porque hay que ver si efectivamente qué maniobras van a hacer ahí. Justo eso iba a decir, Tony. Si realmente hizo trampa, como nos hizo saber este funcionario del Instituto Nacional Electoral, que se podía hacer trampa teniendo la base de datos y solamente ingresando el número del INE y crear correos electrónicos para poder votar. Si realmente hizo esta trampa, seguramente se va a anotar el día de la elección, el 6 de junio. O a menos que se ponga a caminar desde hoy para que todo el mundo lo conozca y pueda obtener esos 15 mil votos, si es que le va bien. No le va a alcanzar el tiempo. Así es, no le va a alcanzar. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, la democracia de la que dio ejemplo este partido Red Sociales Progresistas, pues se podría ver mermada con este tipo de prácticas tramposas que quizás uno de sus, o dos, o tres, o cuatro de sus precandidatos pudieron haberla puesto en práctica. Lo que podemos decir que la democracia del Partido Red Sociales se vistió de oveja. Qué lástima. Pero bueno, por lo menos lo que sí es verdad es que este partido tuvo la buena intención de generar certidumbre electoral, de generar democracia, pues con este método en donde el INE es el árbitro, pero ahora vemos una vez más que ni con el INE de por medio puede haber total legalidad. Así es, ni total democracia con lo que vemos. Pues bueno, vamos a seguir dándole seguimiento a este caso a ver dónde termina. Sí, seguimos dando. Hasta luego. Hasta luego.